¡Ey! No te olvides de compartir este video en tus redes y darle me gusta. Escuchen, vamos a hacer una pequeña parodia de estos muchachos que juegan a videojuegos en España y yo voy a tratar de que ustedes entiendan algunas cuestiones políticas a través de eso. No sé cómo me va a salir, pero vamos a intentarlo. Usted me ocurrió. ¡Plim! ¡Vamos! ¿Qué tal, chavales? ¿Qué tal, qué tal, qué tal, chavalietes? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a jugar... Me ha llegado un montón de mensajes y de juegos, así que quiero que ustedes vean y aprendan cómo se juega. Tenemos el FIFA, tenemos un montón, tenemos el Fortnite, tenemos de todo, pero hoy vamos a jugar, junto con vosotros, a un juego que me ha llegado desde Argentina, que es un juego fantástico. ¿Cómo mierda te haces político en tan solo media hora de juego? Es una cosa impresionante. El juego se trata... Es una historieta, más o menos, como el GTA. ¿Se aguardan, tíos? Bueno, el GTA. Tú tienes que tener diferentes misiones hasta llegar al puto poder y ahí cagarte en todos, ¿entienden, chipirones? Bueno, les voy a comentar cómo os funciona esta mierda. La cuestión es así. Un día empiezas a cansarte de toda la mierda que sucede alrededor de tu ciudad y tú dices, joder, control, al suprimir, ¿cómo, hostia, puedo cambiar esta mierda? Y ahí empiezas a involucrarte en un submundo que tienes que pagar para que el juego te lo permita, como siempre pasa. Y luego que sucede eso, entras a un mundo donde, bueno, está lleno de gargas, de asesinos, de criminales, de proxenetas... En fin, la política. Que la política en este juego está ambientada en el mundo argentino, pero en el mundo completo encontramos proxenetas, narcotraficantes y la curia también metida haciendo negocios con los proxenetas y con los traficantes, joder, como deben ser, vendedores de armas... En fin, que sí, tío, que sí. Bueno, sigamos. Entonces, entras al mundo político argentino y ahí vas a tener diferentes plataformas que subir para poder llegar. Una de ellas es empezar a que la gente te conozca. En esa parte del juego tienes que empezar a decir lo que crees y la gente se empieza a sentir representada por tu discurso, ¿entiendes? Y ahí empiezas a ganar popularidad. Y una vez que empiezas a ganar popularidad, el mundo político te empieza a abrir las puertas. Ahí hay un par de retos, tienes que saltar un par de cosas, aparecen unas tortugas, aparecen unos termos con unas cabezas que te quieren morder y te dicen neoliberal y esto y fascista y toda esa puta mierda. Una vez terminado eso, ya llegas al poder político. Y una vez ahí, por lo general, te cagas en todo lo que dijiste antes. Y todos aquellos que te aplaudieron terminan siendo unos terribles pelotudos. Como dicen en Argentina, unos idiotas. Los cuales creyeron en ti y los cuales creían que tú no los ibas a cagar y que no los ibas a menospreciar ni humillar. Pero ahí estás tú, llegaste a tu puta banca, a tu puta banda presidencial y claro, y ahí sí, te cagas en todo porque eres el puto amo. Es un excelente juego, se llama ¿Cómo sobrevivir en Argentina para no trabajar o para cagarte en el resto? Ahora sí, bien. ¿Qué onda? Presto la concha de Alfonsín, dice Bauti. Nada, estamos haciendo una representación para que nuestros amigos, algunos entiendan cómo funciona en la mayoría de los casos la política argentina. Me están llegando. Yo hoy no voy a hablar de esto en particular. Lo voy a hacer los próximos días. Porque no vale todo lo mismo. Yo hace un mes y medio me estoy bancando insultos que todo bien, me la banco, sé cómo son las redes y está genial. A ver, yo no te voy a bloquear porque me insultés. Me chupa un huevo. Es tu opinión. Quizás sí bloqueo a la gente de Twitter porque en Twitter hay mucho infradotado. No me molesta el insulto y más cuando es perpicaz y se lo rebuscan. Cuando es un insulto bien armado me cago de risa a la par. Pero me molesta cuando hay gente que opina de cosas a las cuales no sabe porque no tiene el acceso y tampoco se calienta en buscar la información. A mí hace más de un mes y medio a través de una editorial que yo hice sobre no reprochando pero sí marcando quizás falencias en el armado nacional de Javier Milei llevo a que muchos se enojen y encima no solo me llamen traidor. ¿Traidor a qué? Explíquenme traidor acá. ¿A qué mierda? ¿A quién? Yo no puedo... Uno... Yo no puedo traicionar ni a mi madre. Yo siempre hice la mía pero me gustaría saber qué es eso de traidor. Así que... Paremos. Vamos por partes. Vamos por partes. Así que preparate los mates y vamos a charlar. Porque yo marqué falencias en el armado nacional de Javier Milei a los cuales me parecen que eso no va a funcionar desde mi óptica desde mi humilde visión. Vos, vos trabajá para Ulri la concha de tu madre. Esto lo hace para cambiemos. Perdón. Acabamos de destrozar con información a Gerardo Morales por ejemplo porque tiene más de 25 familiares trabajando en el Estado. ¿A qué cambiemos? El otro día publicamos que María Eugenia Vidal metió a la hija en el Estado. ¿A quién beneficiamos de cambiemos? Voy a trabajar para Bullrich. A ver, chicos, porque no sé qué creen que... Bullrich no tiene ni armado nacional en cambiemos. O sea, no tiene estructura, no tiene partido. ¿Ok? Es presidenta del PRO. Ustedes creen que Bullrich puede llegar a ser presidente de nuestro país. No va a pasar eso. A la cual respeto y muchas de sus actitudes yo las celebro y las aplaudo. eso. Ahora, criticar a... no criticar, acusar a alguien sin pruebas porque uno marca un error y se convirtió en lo que nosotros decíamos en una secta. en una secta. Y me decían que... que yo exageraba y que encima mentía. Me dijeron Javier... el equipo de Javier Milei no fue a contactar a Bussi a Tucumán. Fue Bussi que los contactó. Hace unas horas salió Kikuchi, creo que es Carlos Kikuchi, el que está haciendo estos armados en las provincias y a través de un tweet dejó demostrado y dejó constancia que fue él y su equipo quien contactó a Bussi en Tucumán. ¿Ok? Fue Kikuchi el que hizo el armado en Tucumán. ¿Cómo es Kikuchi el que está destrozando el armado en Entre Ríos? ¿Cómo es Kikuchi el que se está mandando cagadas en San Juan? ¿Cómo es Kikuchi el que destrozó el armado en Santa Fe y cientos de pibes jóvenes que estaban militando por las ideas y que se ponían la causa al hombro se fueron a la mierda y no quieren saber más nada porque siempre las peleas son extrañas en las provincias desde que aparece Kikuchi. Kikuchi lleva enfrenta a la gente en las provincias y deja a sus candidatos y la mayoría de los candidatos de Kikuchi tienen prontuario estafadores malandras ratas de la casta y a mí me vienen a decir que yo hablo por resentimiento resentimiento a que yo primero jamás pedí un cargo jamás pedí una candidatura no me interesa podría ser candidato tranquilamente de cualquier partido menos del quillerismo y del peronismo en Córdoba y si algún día quiero ser candidato a mi partido y me voy yo a las plazas a afiliar gente no necesito deglutirle el falo a nadie queda claro yo entiendo que del otro lado esta gente que señala son catadores de falos del poder a los cuales catan todo el tiempo y a ver qué falo le da más a mí no me interesa eso demasiado bien me va con las redes queda claro ahora bien lo voy a advertir hoy porque saben que del otro lado hay gente que nos llama traidores a Dan a Nami a de Peroncho pobre que más que apoyarlo a Javier todo el tiempo no hizo quedarse a veces hasta las 4 o 5 de la mañana armándole videos tweets y le decía Javier mirá esto puede ir a de Peroncho lo acusaron de que Javier dijo falacias en el debate como un pelotudo era culpa de de Peroncho hasta se le burlaron de la muerte del padre a Depe o sea un nivel de enfermos hijos de puta del otro lado en twitter cuando Depe lo único que hacía era darle una mano según lo que Javier le pedía jamás Depe tiró de más aclaro esto porque si no queda como loco o que no Dan no sé qué trabaja con Wolf con Patricia con este con el otro hey hey chico Danan le daba lugar a Javier Milley cuando a Javier no lo querían en los canales y todos tenemos una excelente relación o un aprecio hacia Javier porque más allá de que el equipo de Javier se esté mandando cagadas no quiere decir que sea Javier ahora 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 nosotros tenemos que marcar eso porque yo me subí a un escenario a hablar en apoyo a la candidatura de Javier de la cual no me arrepiento y la voy a seguir apoyando pero mañana Javier se va a sacar una foto con Buzi para hacer un acuerdo político un acuerdo político y va a abrir un acto en Tucumán gracias ese armado nefasto en Tucumán gracias a ese esponja repulsivo inmundo y malformado de Kikuchi esa anormalidad que camina creyendo que es un armador y es un chanta y no quiero hablar más porque lo voy a decir el martes lo voy a con pruebas fehacientes y mostrándolas a cámara voy a mostrar quién es el que le está armando en las provincias a Javier que es este Kikuchi esta malformación que no se sabe que es y que encima es mala gente porque hay muchos jóvenes en las provincias que se han desilusionado del armado de Javier no lo hago a esto en contra de Javier al contrario es loco ey sacate a este tipo de encima y me llama la atención que los círculos de Javier no estén advirtiendo esto pero ya lo vamos a hablar el martes ahí me preguntan qué relación tiene Kikuchi con Maslatón ninguna Maslatón también lo aborrece en eso coincidimos con Carlos Carlos le dice Kioskuchi entonces digo la están cagando la están cagando y la están cagando grave porque esto no era un proyecto cambiemos sin desmerecer a cambiemos y que hay gente muy valiosa en cambiemos porque esa es otra tengo la cabeza quemada de la división estúpida hay gente muy valiosa en cambiemos no son todos Larreta y Vidal o Maxi Ferraro hay gente muy muy buena dentro de cambiemos y que están laburando nosotros ahora vinimos de la matanza lo fuimos a ver a Toti Flores está haciendo un trabajo espectacular en la Juanita y en un momento Toti de la entrevista después la van a ver habla de los liberales le está faltando calle y barrio se están encerrando las redes Toti Flores lo dijo que él no tiene ni idea del mundo liberal porque está todo el día metido en la matanza laburando como un animal entonces chicos empiecen por favor a replantearse qué están haciendo con el liberalismo digo mejor dicho un sector del liberalismo que tiene independencia y que no está dentro de cambiemos empiecen a analizar cómo cómo calman esto porque la están cagando en las provincias y es triste porque hay chicos que estaban ilusionados y repito esto no es responsabilidad de Javier Javier es un hombre que en este momento debe tener más de 500 mensajes sin abrir en Whatsapp un país o un gran sector del país tirándosele al hombro pidiéndole por favor que no abandone otros contándole los problemas las entrevistas en televisión los viajes las conferencias las reuniones con empresarios porque el sector empresarial quiere verlo a Javier para ver si es una persona factible para la presidencia porque con los discursos uno no hace nada los empresarios se sientan y dicen bueno a ver sos previsible nos vas a cagar vas a llegar con un discurso después vas a cambiar ¿entienden? entonces ahí tenés un tema Javier no creo que sepa de estas cosas y si la sabe y no se mete ya ahí tenemos un problema porque si Javier no creo no creo no creo pero si Javier no se mete y no le dice flaco no me podés llevar a este lugar con este personaje porque me matás ¿cómo van a ser los carteles durante las elecciones? Javier Milei Buzzi luchando contra la casta en Tucumán Buzzi ha luchado tanto contra la casta en Tucumán que él se quedó con toda la casta o sea cientos y cientos y cientos y cientos de empleados a los cuales metió en la legislatura de Tucumán ese Buzzi un tipo que fue acusado perdón si fue acusado fue denunciado perdón denunciado por abuso sexual y ¿saben qué? la justicia eso está en la justicia pero además están las pruebas de los mensajes de Buzzi que le mandaba la víctima si hablas vas a tener problemas están todos los mensajes o sea están las pruebas de que Buzzi es un degenerado no es D'Arte que fue toda una pantomima armada acá están las pruebas acá están las pruebas hey Buzzi me abusó sexualmente y no sé si está bueno compartir un acto con un violador porque están las pruebas le digo violador están las pruebas están las pruebas no sé yo elijo a la gente con la que me junto tengo esa suerte sería una pena que Javier no tenga la suerte de poder elegir con quien juntarse para hacer política quizás porque está encerrado con un personaje siniestro y manipulador como Kikuchi que ya vamos a hablar quién es Kikuchi porque si no tampoco se entiende de dónde salió quién es qué formación tiene asesor de Domingo Cavallo como se vende es verdad paréntesis Kikuchi te voy a comer el hígado y te voy a destrozar te voy a destrozar y sabes por qué te voy a destrozar Kikuchi porque a esto lo armamos entre todos cada persona que fue un acto cada chico en cada barrio que levantó una bandera cada hombre y mujer en el país entero que empezó a dar la discusión sobre la libertad primero eran cientos después miles ahora son millones que ven en Javier y en el liberalismo una opción para salir de esta decadencia y vos ponja inmundo repulsivo y asqueroso estás destruyendo eso lo estás destruyendo y le estás matando la esperanza a un montón de chicos en las provincias entonces de mi parte yo no voy a hacerme cargo de eso yo no me voy a hacer cargo porque yo estuve en un acto con Javier Milley y mi discurso lo cerré diciendo que si fallo que me vuelen la cabeza de un balazo y no lo dije como una exageración si yo engaño a la gente que me sigue y que no es me sigue es me bancó cuando me metieron en cana me bancan cada vez que me cruzan en algún lado los chicos que te paran y dicen gracias a vos estoy leyendo tal libro che que buena recomendación de tal película che me puse vos sabés que me interesó el tema de esto y me empecé a investigar tal cosa y ahora estoy estudiando tal otra les guste o no les guste yo lo lamento que a mucha gente le duele pero saben que tanto Emanuel Danan como yo como Álvaro como Arturo Maluco hasta como los genereros de Alberdi hemos marcado desde hace años a un grupo grande a una generación adolescente preadolescente que nos consumen y nos consumían en ese momento una vuelta un pibe me paró y me dijo uy te veo de que soy chico claro en 2014 el pibe tenía 13 años en el 2015 tenía capaz 16 cuando lo veía Danan capaz tenía 10 y ahora tiene 15 entonces nosotros esa frase nos debemos al público no pero si tenemos que ser coherentes y no puedo yo desde mi parte no voy a utilizar a los chicos yo no lo voy a hacer y no me importa si mañana me ven 10.000 personas o pasado me ven 2.000 o me vuelve a ver 100 personas como cuando me veían cuando comencé no me interesa y esto no es verdulería barata no 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 pero a mí no sé preferiría que me rompan la jeta de un puñetazo antes que me digan cómo me cagaste presto cómo me traicionaste yo banqué todo esto por vos también yo me vuelo la cabeza de un balazo literalmente o sea me mato antes de sufrir tanta humillación hay gente que puede vivir con eso me cagaste de la concha de tu madre forro y se van a Miami o a Punta del Este no es la mía no es la mía está Emanuel Danan por ahí si estás Danan me encantaría que te sumes tú eres Emanuel Danan que iluminas mis pensamientos antifeministas vamos todos tú eres Emanuel Danan nos iluminas con tu guitarra y otros grandes éxitos tú eres Emanuel Danan hemos caído en la total decadencia con esa canción arjonística ¿cómo? ¿cómo estamos? esperame que me veo muy silencio el celular a ver espera ah pegamos producción miren la producción que tiene Danan hemos pegado ladrillitos es una pared de mentira boludo la reta no me paga no me paga tanto yo pensé que Wolf te estaba pagando bien ojalá yo soy un pelotudo que nunca le pedí un mango a nadie ese fue mi problema y el tuyo también te estaba escuchando atentamente no Waldo es un amigo hablando en serio te estaba escuchando atentamente y y parece que hay gente que se olvida de que nosotros éramos liberales antes de que estuviera de moda ¿no? viste ahora viene ahora viene un boludo que se hizo liberal gracias a nosotros y a nuestros videos y termina y te dice vos trabajas para Cambiemos vos trabajas para Cambiemos yo soy liberal bueno está bien nene ¿qué querés este día? estuve reflexionando mucho estos días sí porque estuve metiendo mucho laburo boludo vos sabés lo que es esto dejé videos publicados programados para dentro de 10 días así que la gente se va con razón estás desaparecido estás laburando un montón me agarré una gripe de estas viste medio comidosas y bueno te lo conté que no nos pudimos ver estos días perdón ¿estás con el wifi? porque tenés un internet de mierda va si te veo yo viste a mí me financia Bullrich la red a los masones pero no tengo ni para el internet ni para cambiar el auto boludo me voy a acercar más espera me voy a acercar más ahí está bien ahí está bien lo que pasa es que es un recorrido de Emanuel Danan por la casa de Emanuel Danan con Emanuel Danan recorriendo su casa y les cuento que se vienen los superamigues versión actuada muy pronto ¿ahí me ves bien? te veo hermoso como lo que sos no no estoy gordo estoy 4 kilos arriba boludo escuchame bueno las conversaciones homosexuales a esta hora no quiero te estaba escuchando atentamente si es cierto que nosotros los militantes los tantos militantes también del partido libertario que ha sido tan ninguneado hemos sido un poco formadores de todo este movimiento recién lo decían ahí en tus comentarios nosotros hemos trabajado para darle muchas herramientas a la gente joven para para desadoctrinarse ¿no? desadoctrinarse del kirchnerismo de la izquierda del relato este alejado de los datos y creo que por eso también tenemos tranquilos pero también me puse a pensar una cosa ¿no? suponete que a mí me parece asombroso esto si vos te vas a mis videos de 2018 y hasta el día y hasta el día de hoy yo al gobierno de Cambiemos le he puteado todas en cada una de sus políticas de género todas sí verdad nadie puede decir ahora que yo salí a bancar el aborto que yo salí a bancar a los colectivos feministas que yo salí a bancar las políticas de Carolina Stanley nadie lo que hay que putear se putea lo que hay que reivindicar se reivindica bueno después me puse a pensar la gente está pidiendo por favor que te sientes ahí está mejor ahí está hermoso ahí está hermoso bueno después me puse a pensar digo ¿qué tendría de malo? porque como digo se olvidan de que nosotros estamos en esta movida desde mucho antes incluso yo tengo mi formación política la tuve en el pro porque era el único partido de derecha en por ejemplo 2009 ¿sí? el pro no no los radicales no el ala socialista si querés el pro entonces vienen ahora estos turulos que que se piensan que se las saben todas y te tiran esas acusaciones pero después pero me quedé pensando no quiero desviarme mucho ¿qué tendría de malo si vos o yo o quien sea decidiera jugar para el pro digo es lo que se convirtió Emma es como yo hablaba hoy no quiero ser repetitivo y aburrido pero a ver hay gente dentro de cambiemos que pertenecen al pro y hasta al radicalismo si vos querés Luis Petri para mí me parece la Madrid señor de Madrid también pero Petri ha laburado en serio y no se ha mezclado entre toda la estupidez es un gran cuadro político de Mendoza y es radical lo tenés a Toti Flores de la coalición cívica lo tenés a Alejandro Finocchiaro Alejandro Finocchiaro para mí es el caballero de la política y aparte fue un excelente funcionario no es bueno porque es bueno es bueno porque fue un buen funcionario entonces digo hay gente potable y después impresentable lo tenés a la reta la tenés a Vidal y de ahí para abajo contando sí absolutamente absolutamente eso también hay que entenderlo no 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 pasa hay gente que es radical por una cuestión o peronista por una cuestión de tradición mi papá era peronista entonces yo soy peronista mi papá era de Boca y yo soy de Boca ponele ¿no? pero digo bueno no sé lo que iba a decir el tema este viste lo veo como dicen como dicen acá Federico Sánchez hay tanto hay muchos en campeón que están en la batalla pareciera que que tienen un mambito más con el resto de la oposición que con el que con el oficialismo ¿no? es decir vos lo decías hace un rato Augusto no hizo más que darle una mano a Javier en todo lo que pudo y se ha comido hasta que se burlen de la muerte trágica de su padre sí qué sé yo es como la batalla cultural se trata no de unir y esto lo dijo Agustín Laje no lo estoy inventando yo no se trata de unir a los idénticos se trata de unir a los similares entonces digo después no sé qué después no sé qué yo sé que no es así yo sé que Javier no es una colectora del kirchnerismo lo hemos apoyado abiertamente pero no sé qué después cuando cuando lo acusen de colectora del kirchnerismo si toda su militancia está constantemente difamando al resto de la oposición incluido a otros liberales punto número uno punto número dos empiecen los mismos militantes de la libertad a fijarse los acuerdos en los municipios me acaban de informar que en Pilar hay una muchacha que empieza a hablar en nombre de mi ley en Pilar que su padre empezó con Ducoté era concejal de Ducoté después se pasó al kirchnerismo con Deachábal actualmente está con Deachábal el padre lo metieron creo que al cuñado también a trabajar en el municipio y es funcionario de Deachábal y la mina también está trabajando en la gestión de Deachábal o sea con el kirchnerismo y va a ser una de las cabecillas del liberalismo en Pilar ¿Por qué no agarran pelotudo en la frente así pelotudo me escriben a todos eso es Kikuchi algo parecido está pasando en Mar del Plata gente que directamente desde el frente de todos ahora dice que son de mi ley le están votando todo al kirchnerismo y quiero decir una cosa porque yo yo soy un tipo vehemente igual que vos bueno vos sos más vehemente que yo pero tenemos sangre en las venas y lo que hacemos y hemos hecho siempre fue con la convicción a todos los pelotudos que la van de liberales y piensan que nos tiran plata de no sé dónde saben que no se llaman más liberales porque no conocen el mercado nadie va a cambiar los dólares de YouTube por unos pesitos del erario público nadie es algo que tenga un retraso mental importante como ustedes chicos pero les digo está pasando eso Prestito se achican cada vez más se achican cada vez más eso es lo que siento yo digo loco ¿qué está pasando? porque yo no sé si yo lo dije ya públicamente creo que sí yo hoy no yo no me siento representado por Javier hoy a muerte toda la campaña del 21 tenía que ser electo diputado y yo separo lo personal de lo político no soy como el pederasta ese creo que era Michel Foucault yo con Javi está todo bárbaro está todo fenómeno yo hoy no me siento no me siento identificado con un armado con los bus sí boludo pero pará 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 en Entre Ríos metieron yo esto tengo todo tengo toda la documentación tengo todo lo pusieron en Entre Ríos esto lo voy a mostrar el martes con otra información más que me va a llegar este fin de semana en Entre Ríos le dieron el visto bueno a un tipo que se va a llamar el Pichi Blasquez que es un muchacho con un prontuario bastante oscuro que tiene afinidad y que mucha gente lo vincula con Urri Barry pero más allá de lo que la gente puede decir un tipo que estafó hay documentación a artistas en las provincias o sea un tipo que estuvo denunciado esa es la gente por ejemplo en Entre Ríos después hay otra en Entre Ríos una que estaba con Noci que lo unió a Javier con Centurión o sea todos trepadores que muchos dicen que a esa chica le metieron plata desde el oficialismo entrerriano con Bordet entonces pero te lo dicen hasta los mismos hasta la misma gente del gobierno dicen no estos son nuestros hay que dividir a la oposición en las provincias pero eso con documentación lo exterminás lo que pasa es que si Kikuchi sigue teniendo tanto poder como tiene y también me preocupa un poquito el tema de la secta la libertad no se trata de cambiar de amo sino de no tenerlo para mí Javier Patricia Waldo más allá de la buena relación que tengo con ellos son servidores públicos y ellos tienen que trabajar y representarnos a nosotros independientemente del partido que sean tienen que representarnos a nosotros esta cosa de Macri es el líder Javier es la única esperanza Cristina es un retraso mental importantísimo pero prehistórico además y quiero decir una cosa para que se note además mi imparcialidad que es increíble tener que estarla acabando hasta el día de hoy vos sabés las diferencias que puedo tener yo por ejemplo con el espacio de expert yo expert me he cansado de putearlo por haberse subido al avión de un narco mostré la documentación que el tipo efectivamente está buscado por Interpol por contratar igual que Javier hay que decirlo por contratar tuiteros como asesores que realmente loco estás tirando nuestra plata a la basura porque ni siquiera estás contratando influencers estás contratando gente que tiene cuentas en Twitter que es una de las redes sociales con menos tráfico en internet que existe y digo yo por toda esta cosa esperno puedo putear ahora el escarnio que le armaron por haber ido a la escena de Fundación Libertad y el escarnio que le armaron la Fundación Libertad 35 años promoviendo los valores republicanos liberales y porque Javier no fue una vez encima estaba invitado una vez que no fue Javier salieron a inventar como que prácticamente era otra operación de Cambiemos porque la tienen con Cambiemos entonces digo ojo porque yo lo que veo es que se van achicando se van achicando se van achicando está bien no arreglas con expert ok no arreglas con expert está bien se te van los influencers está bien se te van los influencers está bien te peleas con el periodismo opositor como el caso de Mario Chicopar te peleas con el periodismo opositor está bien no te gusta que hagan acuerdos ok y cada vez cada vez menos chiquitito 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 y quienes te quedan y bueno reciclaste a la chorra del coto bueno los chicos que hacen cosplay ahí están muy bien los chicos que tienen twitter y Kikuchi y como no va a estar Kikuchi boludo si quien hay quien hay hermano lo dijo Ramiro Marra están buscando ser con todo el cariño con el respeto que le pongan a Ramiro pero están buscando ser una militancia mediática estamos locos boludo estamos locos porque de acá a un año estos hijos de puta que gobiernan hoy te van a salir a repartir heladeras y bicicletas por todos los barrios que no están recorriendo estos turulos porque están tuiteando pelotudeces y nos van a romper el culo nos van a romper el culo a los liberales a los macristas está difícil que ganen pero no subestimemos muchachos estamos soñando estamos haciéndonos la paja con un con un balotage entre cambiemos y la libertad avanza pero por favor ahora a mí me gusta esta respuesta que te dan los fanáticos no la militancia el fanatismo pero no todos los militantes son fanáticos hay que aclararlo a eso muchos dicen cuando uno reprocha a los armados en las provincias y uno lo reprocha porque tiene autoridad pues se subió a un escenario a bancar todo esto entonces tenemos autoridad como decir disculpa creo que mi palabra un poquito vale un poquito te hago un paréntesis que me desmienta Javier Javier me llamaba a mí por teléfono cuando en América y en no sé dónde más le cerraban las puertas por orden de no sé si de la Reta o de quién me decía por favor dejame a tu programa a desmentir esta operación que me hicieron vení Javier por supuesto hacíamos editoriales con 500 mil reproducciones un millón de reproducciones 800 vos te pensás que alguna vez le pedí un peso a Javier yo todavía estoy esperando lo que dijo ese gordo con síndrome de Down perdonen la gente si se ofende ese que se hace llamar Juan Doe le sacaron nunca en la cara y claro le sacaron una foto en un aeropuerto una barriga así una barriga así pobrecito una cara de perdedor viste esa gente abandonada con 25 añitos abandonada con la panza terrible y claro todavía estoy esperando lo que él dijo que iba a pasar ¿no? que a días del cierre de campaña nosotros íbamos a traicionar a mi ley por orden de Cambiemos y estoy esperando que pase porque la campaña ya terminó y fue una elección histórica y como decías vos nosotros nos subimos al escenario a hablar nosotros apoyamos a Javier toda esa campaña sin pedirle un centavo ¿dónde está la traición? casi 20 puntos hago primera elección de su vida casi 20 puntos entonces digo a la secta basta viste y yo coincido en que no queremos manchar a Javier es un amigo es un buen cuadro político pero es el líder yo creo que loco vos querés manejar un país bueno empezá por manejar a tu gente porque te están encerrando cada vez más en un círculo más chiquito más chiquito más chiquito más chiquito bueno y lo que te decía es el fanático promedio que no son todos los seguidores es un sector de taraditos que por falta de imagen paterna o de amigos ven en los políticos mesías agarra y te dicen bueno pero en San Juan teníamos que cerrar con este otro no había anda con gente joven en Tucumán había un montón de chicos que ya estaban preparando todo y de acuerdo con Buzzi los mató y aparte los pibes te dicen no voy a militar esto olvídate no lo vamos a militar yo también lo digo me suman los pibes pero te digo más te agrego a eso cada vez que se le acercaba a un halcón con los que Javier tiene excelente relación ¿sí? Waldo Patricia incluso hoy se lleva bien hasta con Iglesias cada vez que se acercaban estos halcones con los que Javier dijo yo voy a hablar con los halcones Javier tuvo un discurso de una brillantez política cuando ganó las elecciones Paso que dijo yo voy a dialogar con los halcones con esto con lo otro y no voy a negociar ni con las palomas ni con el kirchnerismo brillante y abrazó a los liberales hoy los liberales sacamos 20 puntos dijo él había sacado 14 López Murphy había sacado creo que había sacado 11 puntos bueno dijo sacamos 25 puntos no sé y ese fue un discurso de una brillantez política terrible ahora cuando se acercaban los halcones esto es una operación y los influencers y cambiemos está bien no te gustan los halcones y cuando se acerca la casta de los Bussi del violín degenerado de Bussi que tiene a 700 familiares como Nioquich en el estado no es que hay que armar ¿cómo es esto? ¿cómo es? hay que armar con cualquier con cualquier con cualquier violador de sobrinas amigo de Mansur que está en la foto de la fiesta con Mansur amigo del kirchnerismo hijo de un genocida con 700 empleados públicos familiares en el estado con ese hay que arreglar porque hay estructura pero no llegues a arreglar con una ministra de seguridad que bajó la criminalidad un porcentaje importante lo cual también hace a la libertad de un individuo dale muchacho ¿qué es lo que pasa acá? ¿no es que que algo entendés de todo esto? ¿cómo crees que puede terminar? mirá yo tengo y se lo dije a Javi le mandé un whatsapp a Javi hace relativamente poco cuando yo salí a despegarme de la militancia porque me parece que no podemos pasar de haber salido con la constitución en la mano durante la cuarentena puedo cortar el pelo boludo no podemos pasar de haber salido con la constitución en la mano peleándonos con la policía en la cuarentena no muevas tanto el celular porque se va a la imagen la verdad es que me estuve sintiendo mal y necesito tomar agua chicos tomen agua del agua de salud escuchame escuchame porque ya tengo treinta y ocho añitos boludo estoy pisando los cuarenta y me pierdo así que no me hagas perdón y vos no no yo si tomo eso me muero escuchame se lo dije a Javier cuando yo salí a despegarme de la militancia te decía me parece nos devaluamos mucho por eso me quise despegar no podemos pasar de haber salido a pelearnos con la policía o armar una manifestación en el congreso abajo de la lluvia a las tres de la mañana cuando fue el autogolpe o haber plantado un escenario en la nueve de julio contra contra toda la regulación y bueno vos diste un discurso ahí no podemos pasar de eso a bajar un sueldo de la legislatura para que un chico tuitee no podemos no podemos yo no quiero tener nada que ver ni con eso ni con bus ni con nada entonces yo lo dije a Javi y le dije mirá yo tengo mucho miedo de que te pase lo mismo que le pasó a Sperte en 2019 ustedes eran muy chicos quizás no habían nacido pero en 2019 Sperte era la tercera fuerza también caminabas por la calle y todos te decían Sperte hay que votar Sperte a mi me pasaba me pasaba de estar acá en la calle y escuchar a dos personas hablando de atrás mío hay que votar Sperte era el mismo fenómeno medía lo mismo un poco menos que Javier medía 10-15 puntos la gente te decía ¿quién es Sperte? que mide más que la baña y Sperte tenía esto tenía lo mismo que tiene Javier ahora un aparato de propaganda chiquitito chiquitito en Twitter se relajó con esas pelotudes de hecho gente de la que hoy está gente que hoy está al lado de Javier estaba en ese momento al lado de Sperte ¿sí? Eliana Lilia y varios más seguramente digamos el mismo microclima el mismo micromundo tercera fuerza fenómeno mediático se paseaba por todos los canales de televisión también especialmente en América por buenas razones que no importan pero dando un discurso convincente terminó no solamente saliendo último sino perdiendo contra el voto en blanco ¿por qué? porque también tenía por ejemplo a un chanta de jefe de campaña que se fue después de las PASO cuando no le gustaron los números con toda la plata lo dejó en pelotas el pelado tuvo que ir a pedirle grita al otro pelado para financiar más o menos la campaña en Cava porque también tenía un armado de propaganda en Twitter y pensó que tener varios likes le daba una muchacho si tener muchos suscriptores te puede hacer presidente yo tendría que ser emperador del mundo bajémonos de ese caballo me postulo yo entonces ¿entendés? ¿hago fórmula con vos presto? escuchame con la gente que tenemos en Facebook nomás ya tenemos dos palos de votos ¿entendés? ¿no es? te imagino que somos nosotros dos Danan presidente presto felipo vice no, yo gobernador de Córdoba dejame allá no, no pero te necesito para la fórmula la fórmula tiene que ser Danan presidente presto felipo vice dale o al revés como quieras no, no, no no, no usted es el hombre gris ah se usted es el hombre gris Danan yo soy el hombre gris claro sí creamos más pelotudeces todavía más pelotudeces y con eso vamos a ser presidente del Javi sí no boludo es este será que voy a poner esto acá voy a acomodarme bien a ver bueno cosa que tendría antes de arrancar la transmisión Emanuel Danan lo va a hacer casi al final de la transmisión como debe ser bueno a mí cuando a mí cuando el pelo me molestaba mucho me rapaba bueno pero vos vos sos un skinhead lo dijo Fantino ni trataba hay que creer en Fantino ¿no? guardá ese chico de ahí que no salga que anda Fantino suelto está con la camiseta de independiente che no ah no también era San Lorenzo no fue por nada que lo dije escuchame no sé lo veo así mi miedo es ese que se vaya achicando 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 vos sabés el esfuerzo que hemos puesto presto la gente mucha gente es muy estúpida y no entiende que cuando uno hace una cosa así pierde plata nosotros no ganamos un peso haciendo esto todo lo contrario cuando vos generas contenido a mi me mira gente de España de México de Paraguay de Miami y cuando yo mi contenido lo reduzco primero a un plano local y después a un plano partidario significa menos reproducciones y menos reproducciones significa menos plata entonces a los boludos que piensan que a nosotros nos dan pesitos de algún lado u otro y luego no se hagan llamar liberales porque no conocen el mercado no conocen el mercado si vos te fijas cuál es mi contenido ahora estoy bastante alejado de todo quiero ver qué es lo que va a proponer cada uno estoy boludeando no voy a decir boludeando feministas estoy desmintiendo las premisas de género y feministas que hay hoy en día me estoy dedicando a eso sigo con con la vocación que tengo de desadoctrinar pelotudos y veremos a quién se apoya en 2023 pero opinión de con Javi es ese es ese hay un fenómeno mediático está muy bien no es suficiente claro no es suficiente porque si no lo tenemos que parar lo tenemos que parar porque creo que podemos hacer dulce en esta transmisión ¿está Charlie de Welcome Peronia del otro lado? si está Charlie ya mismo lo sumo lo tenemos que sumar a Charlie porque justamente estamos hablando de lo que va a pasar en Tucumán a ver encima para buscarlo como mierda era el cosa mientras te quiero contar alguna cosita vos sabías que algunos de los personajes que que nos acusaban a nosotros de operar para Cambiemos operar para Cambiemos resulta que si operaban para Cambiemos ¿como cuáles? si vos sabías que mientras yo le daba espacio a Javier cuando le cerraban los micrófonos en la tele en su campaña para legislador es que te mencioné hace un rato el gordo este Juan Doe que trabaja en la derecha trabaja si puede decir así en la derecha diario le ponía el micrófono a López Murphy porque por orden de su jefe con quien yo me llevo un día tengo excelente relación con el dueño de la derecha diario pero había que darle manija a López Murphy claro o sea un operador berleta rentado en relación de dependencia era este muchacho quizás muchos proyectan ojo porque hay muchos que acusan a periodistas de estar ensobrados y resulta que están ensobrados de verdad a través de la legislatura o a través de no quiero comprometer a nadie pero a través de pagos en negro viste no 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 todos laburan grande como nosotros lamentablemente Charlie no puede no puede acceder que cagada porque estaría bueno escuchar a Charlie porque Charlie viene hace meses advirtiendo sobre la unión de Bussi o mejor la metida de Bussi dentro del liberalismo y Charlie también está viajando mucho a Santa Fe y en Santa Fe también hay una interna muy grande con todo el armado que le hizo Kikuchi a Romina Díez es una cagada porque se está destruyendo todo lo que ayudamos a construir qué cagada ¿no? hay obviamente se puede cagar estuve con una angustia inmensa porque además boludo yo me la jugué ¿entendés? yo me la jugué por Javi cuando Javi me llamó y me dijo esper me hizo esto fui él solo vos te acordás que yo espero estaría a matar ¿entendés? y ahora tenemos que poner cara de póker los dos cuando nos cruzamos en algún evento como el de la Fundación Libertad o algo así y digo ¿y para qué? si al final este movimiento te cagara o no te cagara lo iban a arruinar con los Kikuchi de la vida o quien sea ¿entendés? o algunos otros que pueden estar moviendo los hilos no sé es un debate que da para largo pero digo uno se la juega porque pensaban esto de acusar estos mensajes de que sos un traidor ¿por qué soy un traidor? por no chuparle la pija a un político claro repito la libertad no es cambiar de ambos es no tenerlo y Javier el pro los comunistas los que son empleados nuestros podemos llevarnos bárbaros con quien sea pero son servidores públicos no son líderes pensiánicos a los que tenemos que acompañar en todas digo ojo con eso a mí el modo secta no me va y creo que si hay alguien que ha sido traicionado es justamente la gente que apoyó esto y puso la cara y puso el pecho y militó y los pibes que fueron a los barrios y los pibes del Partido Libertario a quienes le dijeron bajen las banderas los pibes del Partido Libertario los que ningunearon como a nadie los pibes del Partido Libertario que estaban esperando algo nuevo para que metieran a toda la runfla del peronismo a los Buzzi a los no sé qué los traicionados fueron otros traicionados no fue Javier también es muy particular lo que sucede porque es si si no hablamos porque a veces no sé en mi caso hay mucha información de lo que pasa en el contexto político nacional si no me encargo una semana de hablar de lo que está ocurriendo con la cuestión de mi ley presto por privado presto mirá lo que están haciendo en Santa Fe no lo dejen solo a Javier ey loco no hablan de Javier ey che miren lo que está pasando en Misiones ey lo que está pasando en Entre Ríos ey lo que está pasando en Tucumán ey lo que está pasando en Santiago del Estero y cuando hablamos hicimos chicos ey atención porque en Tucumán está pasando esto en Entre Ríos en Santa Fe se está armando quilombo están destruyendo todo del armado cuando decimos eso ustedes son unos traidores hijos de puta a ustedes lo está financiando Burrich la concha de su madre ustedes se están cagando la mitad de Javier perdón quizá los que se cagan en la imagen de Javier y en las ideas de la libertad son otros y a veces los tienen bien al lado y se sientan en mesas y hablan y hacen acuerdos en las provincias y después cuando lleguen al poder algunos en las provincias este tipejo u otros se van a sentar y decir bueno de tu sueldo dame tanto y dejame 5 lugares para colaboradores que van a ser míos que los voy a poner yo a mí también me llama la atención esta constante como Emma se cortó ahí un poquito bueno vamos a tener paciencia hasta que vuelva a Emma no me llama la atención esta dualidad que hay de un Javier líder mesiánico y a la vez un Javier discapacitado infantiloide que no puede tomar sus propias decisiones digo la visión que tiene la propia militancia de Javier es decir no lo dejen solo miren los acuerdos que le están armando es un diputado nacional de 50 años de edad digamos no es un chico con problemas ¿entendés? no estamos no chicos sabes nosotros no tenemos que hacer cargo ni de Javier ni de nadie no tenemos que hacer cargo de nosotros a lo sumo a nuestras viejas donde no les falte algo a nuestros viejos a nuestra mujer ya está el día que tengamos hijos a nuestros hijos ya está no tenemos que hacer cargo de un político es al revés el político tiene que hacerse cargo de nosotros entre comillas no tiene que servirnos a nosotros no hacerse cargo porque es otra cosa digo esta cosa de es al mismo tiempo un líder mesiánico y al mismo tiempo un chico que no sabe para dónde va y que lo traicionan y que lo manipulan y que lo operan ¿en qué quedamos? ¿es el futuro presidente? ¿o es un turula que no sabe dónde está parado? las dos cosas no se pueden las dos cosas no se pueden no se pueden las dos cosas si está Charlie del otro lado a ver dónde bueno si llega a estar Charlie del otro lado que se sume a la charla ya te mandé invitación está muy bien bueno tener la palabra de Charlie porque Charlie es de Tucumán y es muy loco como un grupo de chicos fanáticos de Capital Federal le quieren imponer el candidato a los chicos que están trabajando en el liberalismo o con el liberalismo en Tucumán o sea de la ciudad autónoma de Buenos Aires quieren imponerle a los candidatos de las provincias me están jodiendo y después hablan de libertad de algunos no en Tucumán lo tienen que decir los tucumanos y los tucumanos no lo quieren a Buzzi no lo quieren como en Entre Ríos no quieren al Pichi Blasquez como en Santa Fe están enojados con lo que está pasando como en San Juan tampoco porque de vuelta volvemos a esta cosa de líder mesiánico al mismo tiempo que tonto entonces es un tonto al que le arman todo y se deja manipular pero al mismo tiempo cuando asuma la presidencia él dice hay que ir por acá y todos mágicamente le van a hacer caso porque en la política no te caga nadie mirá quien está ahí mirá quien está ahí me estoy dejando como Dan el flamante operador de Cambiemos que a mí me da la presidencia que le he hecho la reta boludo usted le ha llegado no le ha llegado nada pero de los militantes de mi ley por poner a un tipo con prontuario como Bussi Charlie cuando hablamos de Bussi ¿de quién estamos hablando en realidad? estamos hablando de un tipo que está acusado de violación causa probable que de hecho la justicia maya de avanzar con la causa ha pedido el desafuero en la legislatura para poder llevarlo a juicio y obviamente darle una condena y por otro lado estamos hablando de un tipo que es la tercera generación de ñoqui porque desde el 87 que cumplió 18 años trabaja en el estado no se le conoce una actividad privada y fue acusado de tener más de 20 propiedades sin declarar y bueno hoy postula a su hija en la última lista Bussi 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 diputado la hija senadora lo cual es hermoso pero yo lo que quería aclarar era lo siguiente porque yo hace unos días hice un tuit diciendo que cuando Milet quiera armar en serio hoy vamos a estar de vuelta para apoyarlo porque esto no es en contra de él esto es en contra digamos de los que vivimos en el interior yo la otra vez hablaba también en Santa Fe con una gente que son liberales y es muy gracioso porque te barrean el radicalismo pero muchos de la militancia liberal de Javier se han ido al radicalismo porque no pueden construir dentro de ese espacio y está sucediendo algo en La Rioja con todo este tema cuando te acusan de operador o los barrean a ustedes de que no están poniendo el ojo porque el liberalismo en La Rioja por ejemplo esto es lo que está sucediendo ahora hubo chicos liberales que militaron la lista al radicalismo con la promesa de ponerlos en lugares de la lista y ahora el radicalismo le dicen chupen a una pija no va a ir ninguno si le gusta bien y si no ahí está la puerta y han cagado los pibes liberales estas son las cosas que son importantes dentro del liberalismo no de salir a acusar a los otros por ser operador o no cuando se están informando aparte el mejor beneficio para Milag es decirle hermano mira este tipo no te conviene electoralmente ni siquiera vamos a hablar de no sé de posturas políticas y demás un tipo que te resta hermano o sea y acá lo que necesitamos es lo que dijo Danan yo me acuerdo de lo que dijo Danan en la época de campaña el apoyo de Milag es lógico porque nosotros necesitamos acá delincuente y parásito del estado para poner un honesto entonces no podemos nosotros crear alrededor de toda la gente que nos ha venido quedando en la crisis de los últimos 30 años es así fácil y sencillo ganan les voy a compartir una anécdota personal y de vuelta que me desmienta Javier Alcino ustedes saben por qué me convoca Javier cuando se separa de expert y me dice voy a ir solo sentado esperá que voy a cerrar la ventana porque hay una obra prepara la transmisión transmitiendo en vivo Emanuel Danan el youtuber que vos necesitas que toda la familia necesita a mi Javier me sienta en una mesa en un bar de avenida paseo colón estaba él y estaba su creo que estaba su estrategia de campaña no recuerdo estaba Nicolás Sema esto fue hace ya más de un año y me dicen que a mi me convocaron porque yo no era obsecuente me dijeron vos sos real vos no sos obsecuente ¿por qué? porque yo cuando Javier estaba en avance en libertad con expert y con Rosales y yo estaba viendo la pelotudez atrás de otra que estaban haciendo en la UCD Rosales expert y todo lo que había bueno todos los intereses personales que había por encima de los intereses públicos yo salía del cruce salía del cruce le saqué el apoyo lo mismo hice con Patricia Bullrich a quien ustedes saben que yo la la respeto mucho me llevo bárbaro cuando Patricia salió a defender a Kachanovsky en ese cruce que tuvo con Milley y salía del cruce a favor de Milley entonces vos no sos obsecuente vos no es real queremos que vengas con nosotros y muchachos no se puede ser obsecuente si Javier está armando con Buzzi hay que matárselo digamos si un amigo tuyo te dice escuchame una cosa voy a hacer bungee jumping sin el elástico y vos tenés que decirle hermano te vas a matar porque sabés que si vos le decís si si vos podés vos podés los que te dicen que no son operadores vas a hacer que se mate ¿entendés lo que digo? entonces yo a Javier ¿lo quiero? si ¿me parece un gran tipo? me parece un gran tipo ¿me parece que hoy está equivocado? me parece que hoy está equivocado ¿algo más? se lo manté personalmente tuve una conversación con él no voy a hacer yo nunca salgo a pegarle a nadie sin primero decirle lo que pienso personalmente le mandé un whatsapp como le contaba el presto hace unos días y le dije te está pasando esto 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 y por si Charlie no lo escuchó le dije tengo miedo de que te pase lo mismo que le pasó a Esperto en 2019 tercera fuerza fenómeno mediático igual que Javier hoy cinco puntos menos me día pero en una elección mucho más polarizada y se determinó la bombacha por esto por hacer que lo que me deje ¿saben qué? un error muy grave si me permití coincido en vos analizando digamos desde lo político digamos desde el marketing político hay un error muy grande que lo está cometiendo Javier y creo que lo va a pagar y le va a costar muchos votos porque una persona esto ya está comprobado digamos en cuanto a la psicología social y el neuromarketing de que una persona cambia de hábito cada cuatro meses por eso las campañas son tres meses y nada más que eso vos no podés vivir de campaña de acá al año que viene te van a destruir digamos te van a pasar por encima y sumado a esto también hay algo en contra yo creo que Javier tiene ha tenido y tiene todavía creo que tiene todavía la oportunidad de rodearse de buena gente gente que está dispuesta a ayudarlo gratuitamente si le debe un peso y colabora en toda esta lucha de forma más profesional ¿me entiendes? pero yo no entiendo por qué no toma ese rumbo también sí coinciden que está rodeado de gente como tuitero que decían que desde Twitter desde un espacio de Twitter y bueno reorganiza todo el liberalismo nacional imagínate como me caga yo de risa acá en Tucumán pero pero creo que todavía está a tiempo o sea lo que yo puedo recatar de mi ley es que está a tiempo y cuando él se decide armar o cuando fracasen las elecciones nosotros vamos a estar de vuelta para darle una mano porque esto no es contra Javier esto es contra un sistema político que no funciona de gente que nos viene afanando desde hace tiempo hoy todo lo que estamos sufriendo porque nosotros como cualquier ser humano pagamos resumen de la tarjeta nos viene rompiendo el culo todos los meses entonces ya no damos para más no damos más y tampoco podemos permitir que lo mejor de la oposición como es junto por el cambio hoy en cuanto a votos y cantidad de estructura y demás lleve a delincuentes como hoy lo está llevando y que termine siendo los nuevos la nueva estolvirse en el 2023 hermano estas cosas hay que frenarlas o sea no podemos contribuir a eso callándonos le puede gustar más o menos pero es mejor hablar y equivocarse a callarse y ser un cagón una curiosidad ¿no? yo hoy salí justo a pegarle a Stolvicer porque Stolvicer salió a pegarle a Macri y a Milley al mismo tiempo y yo salí a decir no se olviden que Stolvicer votó en contra de la cárcel efectiva para violadores yo escracho a cada uno de estos hijos de puta que votaron en contra de que los Milley se queden presos ahora ¿por qué cuando yo la poteo a Stolvicer lo poteo a la resta no soy un operador de alguien? ¿por qué no existe ese fanatismo mesiánico en otros espacios más que en el kirchnerismo y en un sector importante de en un sector de la militancia de la libertad avanza porque también hay que remarcar una cosa el militante de Javier no es el votante de Javier Javi hoy tiene que capitalizar el voto bronca tiene que capitalizar el fenómeno conjuntural tiene que capitalizar hay muchos votantes de Javier que no sabe un carajo de nada que le dicen ¿a quién vas a votar? a Javier ¿cómo resolverías el aumento de precios? controlando precios te dicen ah, ya no no la escuchaste nunca están de acuerdo entienden que lo que pasa es el sistema que eso lo viene diciendo Javier y justamente por esto Javier no puede pelotidar con los busis no puede pelotidar con la casta que eso para mí es lo que tiene que aprovechar Javi y la... perdón ¿saben qué es triste recién estar escuchando a Charlie con el análisis que estaba haciendo a vos que lamentablemente acá no es un problema como yo lo escribí en Instagram el otro día es una cuestión política es una cuestión ideológica es como Morales en Cambiemos Morales me metió casi 30 familiares en el Estado me chupa un huevo está mal y hay gente que te defiende eso o sea no les preocupa la corrupción en sí ni el corrupto le preocupa si el corrupto es del bando contrario y ahí ya tenemos un problema y cuando se arman estos espacios nuevos con la juventud empujando y la gente mayor acompañando aparecen los hijos de puta y lo peor es que los cabecillas de arriba los líderes le abren la puerta a gente sin escrúpulos estos tipos sin escrúpulos hombres y mujeres van a las provincias hacen armados se llevan torta de guita y meten a cualquier impresentable y esa gente que confió esa militancia joven y aquellos mayores que acompañaron se sienten desilusionados de nuevo y dicen la reputa que lo parió otra vez me cagaron ¿por qué? ¿qué tengo yo? pelotudo en la frente no lo entiendo dejen de cagarme entonces el problema son los armados en las provincias y que quienes llevan la batuta no tienen ganas de dirigir y ¿sabés qué? en algún momento en la vida hasta un perro a un perro lo tenés que dirigir y decirle lo que tiene que hacer en política también alguien ordena escucha toma las mejores opiniones y con eso construye si no estás capacitado para construir y te aburre una reunión política y estás haciendo política justamente para destruir este sistema maquiavélico tenés que sentarte a hacer política conducir conducir acompañar y ordenar a aquellos que están en el frente de batalla en los barrios comunicando las ideas etcétera entonces tenemos un problema en la estructura si te rodeas de obsecuentes y de alcahuetes que te hagan el diario y digo oye estamos en un problema porque después los huevos vienen con nosotros porque somos quienes ayudamos en parte quizás a que entra un sector que quizás en ese momento estaba muy interiorizado el discurso de Javier al cual nos sentimos orgullosos pero después quedamos pegados nosotros ante Charlie por ejemplo que lo bancó a Javier en las elecciones ahora Charlie le llega el mensaje de hijos de puta me cagaron van con Buzzi y Charlie le dice pero pará yo no estoy en el armado yo no estoy ahí ¿por qué me insultás? a eso podemos además pensar un segundo de forma política coherente racional y no entrar en el cotolengo de mi ley no porque Javier hoy está rodeado de un cotolengo uno más raro que el otro que no entienden un carajo de la vida que yo le escarpeteé a todos estos hijos de puta que se la pasan hablando que ninguno sabe lo que es el mérito ni el mercado porque o heredaron del papá o trabajan para el papá entonces pensemos un segundo con la cabeza si Javier hace un armado de mierda ¿sí? un armado de mierda que lo van a cagar que se abrazan con Mansur que tienen a todos los familiares acomodados en el estado y que lo van a agarcar porque van a hacer lo que les canta el orto porque lo vienen haciendo desde que tienen 18 años como decía ahí Charlie y Javier gana la presidencia y gracias a su armado hace un mal gobierno ¿saben lo que le van a hacer a Javier? no van a convertir en un cadáver político a él y a todas nuestras ideas porque va a ser un mal gobierno no por su culpa sino por el armado de mierda que tiene que lo va a cagar que no le va a dar bola que va a hacer lo que se le canta el orto va a ser un pésimo gobierno lo van a atacar desde adentro lo van a romper desde adentro cosa que por ejemplo en la provincia nunca atendió Vidal que la comieron desde adentro por armar o por no echar a quienes tenía que echar en ese caso ¿sí? y después ¿quién nos va a votar a los liberales? no y te quiero una palabra perdón Charlie que te interrumpa después va a volver el liberalismo a hacer mala palabra la izquierda y el progresismo lo va a utilizar como lo utilizó los últimos 20-30 años para mandarse las cagadas que ha hecho el populismo en nuestra patria y te van a decir ah ¿qué querés un gobierno como el de Milley? que Bussi en Tucumán hizo tal cosa lo van a romper lo van a romper y eso es lo que no están viendo no están pensando racionalmente todo es lo que dice lo que dice una mucha más pesada ahora algo que nadie está viendo es por ejemplo seguir los rastros políticos a Bussi esto está todo en Google lo pueden buscar en las notas los periódicos locales de acá de Tucumán hace un mes y medio Bussi ha salido llorando los medios diciendo junto por el cambio no me deja entrar a su armado y ahí ha empezado a sumarse lo de Milley que sale el saludo de la hija yo le voy a contar la bomba que se va a venir con este tema con el tema Bussi y yo quiero que señoras y señores siendo las 15 y 12 desde Tucumán Charly aprieta el botón y lanza a Gladys la bomba Tucumana escuchen esto Bussi se ha juntado ya con Alfaro y Ávila que son los que yo escraché del armado de Patricia para lo que dice que yo recibo sobrecambiemos bueno yo soy el único que lo escrachó a ellos diciendo que eran Quillerite que tuvo un acuerdo de impunidad con Mansur porque no hay ninguna denuncia de ellos después de haber ganado la elección y ahí está la prueba del argumento cuando anterior a eso se venían presentando denuncia y pedido de informe dos de promedio por semana bueno Bussi se ha juntado con Alfaro ahora que es lo que va a suceder con el armado Bussi Milley que cuando lleguen las elecciones Bussi le va a decir eh mira no te puedo prestar el sello me voy acá con Alfaro y nos vamos a armar otra cosa que ya están armando o sea que a Milley lo van a cagar se va a quedar sin sello como le va a pasar en todas las provincias que está armando con la resaca Quillerista y no va a ser presidente nada no va a tener partido y le va a pasar lo mismo que a Esper que ha venido un pichete y le saco a Seth y nos vemos y anda a llorar a madre ¿verdad? Charlie te hago una consulta ¿cómo están los chicos que estaban militando que deben seguir militando las ideas de la libertad en Tucumán cuando vieron que ahora Javier va a ir a Tucumán y se va a juntar con Bussi ¿están decepcionados? ¿están enojados? ¿qué está pasando con esos chicos? el día que yo salí con el primer video en Twitter diciendo esto recriminando a Javier que cómo te junta con Bussi a mí los chicos de República Unida acá de Tucumán que ellos mandaron imprimir barrijo, folleto y demás porque como no tienen partido no tienen candidato el arreglo era de que iban a militar a López Murphy este era todo los cuadros liberales de la nación porque ellos lo que querían era unificarse y le andó el ok de todas las partes luego Javier le retuitea diciendo que era mentira pero no retuiteaba negando el tema del armado de Bussi y los chicos con los que yo he tenido contacto estaban decepcionados diciendo con qué vamos a hacerle militar porque se han gastado la poca plata porque no los banca nadie no tienen aparato de nada en imprimir folletos que ha sido una cantidad enorme y demás para empezar a juntar afiliados en todos los partidos incluso también los del PL que están decepcionados digamos es que obvio si vos vivís en Tucumán y veo un Bussi en una ficha como vos decís es una cosa muy incoherente entonces yo creo que también hay el error de Cambiemos de Milay de toda esta gente que está ahí en Cava sin desmerecerlo obviamente pero no pueden pensar la agenda porteña para el interior es una locura ¿me entendés? esto no tiene sentido el interior tiene otras luchas y te doy un ejemplo muy claro cuando dicen el amentialismo es de zurdos y demás acá se está peleando hace muchos años por la ley sucroalcolera y también por el tema de la contaminación de los ingenios eso es medio ambiente y no tiene nada de zurdo digamos hay cosas que no aplican a la lógica porteña o de Cava al interior y yo creo que eso si no lo entiendes en política no tiene futuro si bien Buenos Aires tiene mucho voto pero no te olvides que Tucumán tiene un millón cuatrocientos mil ¿me entendés? son 27 millones de personas las que van a votar en las próximas elecciones yo creo que no le conviene hacer un mal armado a ninguno y tienen que tener presente este tipo de cosas y evitar que los caguen con los sellos porque los van a cagar los van a cagar Buzi es un hijo de puta ya le hizo eso a ¿cómo se llama? a al de nos a Centurión se lo hizo en las elecciones del 2019 le sacó el sello ojo con eso un traidor Charlie ¿te sentís decepcionado por aquellos que rodean a mi ley? bueno obviamente la respuesta va a ser sí pero digo ¿qué harías vos si hoy te llama alguien de Javier y dicen che Charlie vos que tenés más contacto en Tucumán que estás ahí nosotros estamos en Capital no tenemos ni puta idea de lo que pasa en Tucumán ¿qué podemos hacer? y en muchos lugares de la capital ¿qué podemos hacer para mejorar la situación en Tucumán y que esos chicos que se fueron vuelvan? yo creo que acá lo que hay que hacer es alinearse con los que han presentado por lo menos los dos últimos años proyectos coherentes acá tenés legisladores que son de radicalismo pero no están dentro del partido se van por afuera porque no coinciden con la también la resaca radical que están militando ficha limpia para que los corruptos no lleguen a las boletas electorales por ejemplo después tenés otros candidatos que son más de centro derecha que son partidos nuevos que están luchando también por una ley para la mejora de los productores pequeños productores para que no se les venza digamos lo que ellos cosechan y puedan exportar y vender libres sin tener que depender del más grande que le compren yo creo que la clave está ahí es fijarse el perfil del político por lo menos en los últimos dos años qué es lo que hizo y qué es lo que se ve en la gente o qué ve la gente que hizo para poder alinearse o sea acá candidatos tenés incluso a ver yo te voy a la lógica masiva que hubo al principio que perdón la militancia en algunas provincias sobre todo en capital te dicen bueno pero hay que armar con quién crees que armemos si no hay estructura no hay candidatos metés a los pibes nuevos metés a un pibe 25 años a ser candidato vamos a sacar tres puntos pero si yo prefiero llevarme esos tres puntos dignos y no ocho puntos quizás ponele con Buzzi y que Buzzi me va a cagar y aparte no tiene nada que ver con liberalismo pero además además es lo que decíamos hace un rato hay que armar hay que armar traigan cualquier cosa traigan a un violador acomodado en el estado desde que tiene 18 años pero no traigan a nadie también o sea cómo es esto o sea no negociamos con el resto de la oposición negociamos con los amigos de Mansur y además esto en el pensar popular va a terminar jugando para la idea de que Javier es una colectora acá cuando no lo es cuando Javier habla con habla con los halcones es amigo de Waldo tiene buena relación con Bacri con Patricia sabemos que es así no es una colectora acá señor señora quédese usted tranquilo tranquila ahora si vos en lugar de arreglar con tipos de la oposición que se parecen a vos porque has hecho proyectos porque has firmado proyectos pues Javier ha firmado proyectos muy buenos de Fernando Iglesias ha hecho un proyecto para bajar los impuestos creo que con Milman con gente de Bullrich digo es que no hay que claramente algunas cosas en común tiene y esto de vuelta se trata siempre de unir a los similares no a los idénticos de Bacuco sí con la casta digo no sé hay que unir hay que armar porque hay que armar está bien pero digamos algunos somos todos operadores rentados y qué sé yo y este ñoqui eterno no bueno pero eso me hace ruido hermano me hace ruido eso la gente que tiene alrededor la gente que tiene hoy alrededor ahí tiene una una ilógica porque ellos dicen vamos vamos a seguir y guía no personas pero vos cuando te planteas junta por ejemplo con Pietri bueno no es radical bueno entonces no están las ideas sino que también está la persona lo sé yo por delante yo creo que ellos tienen que entender que un radical como Lusto que ha venido Tucumán en la época que Macri gobernaba sacase foto con Manzur no hay el mismo radical que está tal vez en Santa Fe o en Corrientes o en otro lado son los pensamientos son otros porque las necesidades son otras ¿me entiendes? vos no vas a hablar del liberalismo de achical Estado en Santa Fe que la gente hay 17 de muerte por marco tráfico ¿me entiendes? o sea la discusión es otra también está pensar cuál es el discurso de las provincias del interior y sentar candidatos y lo que decía Presto y lo que decía vos también con la figura que hoy es mi ley con la cantidad de aceptación que tiene y no te voy a la negativa positiva te digo con la cantidad de cosas que le levantan las redes sociales y el conocimiento que tiene él puede agarrar a un Juan cual quiere decirle este va a ser mi candidato yo te puedo asegurar que lo va a llenar de votos mira el efecto Marra y de la legislatura del armado de mi ley a ninguno de los 13 los conocían no tienen gestión no tenían una mierda que mostrar pero han entrado ¿me entiendes? o sea eso sí te da la pauta de que podés poner gente nueva y saca banca ¿por qué no? amigos me voy a despedir tengo que vengo saliendo de una gripe por eso estoy medio todavía estoy medio turulo y tengo que ponerme al día con todas las cosas que no hice esta semana por estar en cama así que te permito porque sé que lo vas a hacer ¿qué saques un par de recortes de aquí? de esta entrevista no lo voy a hacer usted tiene que hacerlo estimado hágalo hágalo no no yo capaz eventualmente salga a hacer un descargo por esta movida por este armado que no me gusta se lo diré también a Javier personalmente como siempre una frase que me hizo reír mucho fue hace poco tuve que salir a decirle che Javier tus militantes están diciendo que yo salí a putearte quiero aclararte que es mentira y Javier me dijo yo sé que es mentira porque si vas a salir a putearme primero me puteas por privado así que haré un descargo se lo diré a él también coincido con ustedes este no es el camino pero bueno queda un año todavía un año y medio para las elecciones y un año para el inicio de la verdadera campaña así que veremos que quede para el destino y espero ansioso tu informe sobre que oscuchis Prestito Charlie y quiero reivindicar que Charlie Charlie yo cuando arrancamos cuando me metí en este directo le dije a Presto algunos se olvidan de que nosotros éramos liberales antes de que estuviera de moda cuando todavía era mala patadora y vos Charlie has sido un gran defensor de la libertad de exportación de armas antes de que es Perti genabala y antes de que estuviera de moda también así que la gente que no se olvide de dónde venimos quiénes somos y quiénes somos los verdaderos luchadores en esta batalla sin haber tenido ningún interés partidario ni hacer ninguna unión rara abrazo grande para todas para todas para todos y como dice el turrulo del presidente para todos chau chau ahí pasaba desde tu madriguera el señor Emanuel Danan bueno amigo chau nos vemos querido un saludo enorme y bueno lo que deciste siempre a disposición gracias bonito te quiero así pasaba desde Tucumán capital nacional del sándwich de milanesa el señor Charlie de Welcome Peronia síganlo a Charlie en sus redes bueno hablamos de todo vieron hicimos un vivo para charlar un poquito y después esto se desmadró bueno nada qué sé yo para finalizar no boludeen a la gente ahí afuera hay un montón de ilusiones no boludeen más a las personas ya está lo nuevo lo nuevo es sangre joven sin los vicios de la casta no se construye con la casta para pelear a la casta y dejen de prostituir la palabra libertad este es un mensaje para muchos que ahora se metieron en el liberalismo y para otros que están en cambiemos y bueno y para aquellos del gobierno que usan la palabra libertad es una completa falta de respeto chao la casta la casta la casta